Es esto una batalla por la dignidad de Venezuela, de Latinoamérica y de los pueblos del mundo. Estamos hoy aquí los miembros de nuestra misión diplomática, colaboradores cubanos presentes aquí en Venezuela y muchos de nuestros compatriotas que lo han hecho tanto aquí en Venezuela como por cientos de miles en Cuba. Han firmado para exigir la derogación de este decreto infame que ha sido impuesto por el presidente Barack Obama contra el pueblo digno de Venezuela. Estamos exigiendo que se derogue el decreto y estamos expresando nuestra más absoluta y firme solidaridad con el pueblo de Venezuela, con el gobierno bolivariano que preside el presidente Nicolás Maduro y estamos aquí como lo ha estado todo el pueblo de Venezuela y los pueblos de América Latina dando esta batalla. Esta es una batalla por la dignidad de Venezuela, por la soberanía, por la independencia, contra la injerencia, contra la intervención que hoy estamos rechazando rotundamente. Esta América Latina ya no es la América Latina de las invasiones, de los golpes de Estado, de la intervención yanqui de los años 60 y que ha sido finalmente desplazada gracias a los importantes cambios que ha dado la región. Hoy vivimos en una América Latina unida, integrada, que tiene hoy organizaciones como la CELAC, como el ALBA, como UNASUR, como Petrocaribe. Hoy estamos aquí viviendo el momento de eclosión de esta integración iniciada por el comandante Chávez. Este es también un homenaje a él que tanto hizo por la unidad de nuestros pueblos. Hoy estamos aquí con el espíritu de Bolívar, con el espíritu de Martí, para dar la batalla aquí en Venezuela, en América Latina, y también en esa cumbre de las Américas donde se impondrá definitivamente la voz de nuestros pueblos. Hay muchas expectativas. ¿Se puede decir que esa cumbre de las Américas se va a lograr la victoria de la paz por parte de Venezuela? Claro que se logrará la victoria de la paz. Venezuela es un país de paz y lo ha demostrado con su acción solidaria en todos los pueblos de América Latina, con su visión de que solo con la paz, solo con la integración, con la unidad, con la solidaridad de nuestros pueblos, es posible construir una América Latina y un Caribe diferente. Por eso estamos seguros de que esta batalla se coronará con la victoria, que es la victoria de Venezuela y de nuestro pueblo. ¿Cuál parte lleva Cuba a la cumbre de las Américas y si ya tiene conocimiento de una reunión entre el presidente Barack Obama y el presidente de Cuba, Raúl Castro? Cuba asistirá a la cumbre de las Américas con la dignidad que hay en alto. Ha sido posible esto después de una batalla de muchos años. Es la batalla de Cuba contra el bloqueo criminal que durante más de 50 años ha sido impuesto por el gobierno de Estados Unidos contra nuestra patria. Y gracias a la resistencia del pueblo de Cuba y a la solidaridad internacional y particularmente a la solidaridad de Venezuela y los países del ALBA, que Cuba regresa a la cumbre de las Américas con el respeto a todos los participantes, pero con la firmeza de nuestras posiciones, exigiendo que cese definitivamente el bloqueo económico, financiero y comercial contra nuestro pueblo.